Mientras persista la toma de edificios, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no se sentarán a dialogar el problema del transporte con el estudiantado, subrayó el rector interino de la Alma Mater, Francisco Herrera. Como parte de esa efervescencia, la quema de llantas en el Boulevard Suyapa y la toma de edificios suceden desde hace una semana por distintas organizaciones de estudiantes. La toma de vías y edificios se han venido sucediendo de parte del Movimiento Estudiantil Universitario, Movimiento Amplio Universitario, Frente de Reforma Universitaria y el Movimiento Universitario Independiente que piden rebajar el 50% al costo del transporte privado para el alumnado, personas de la tercera edad, discapacitados y mujeres embarazadas. El miércoles pasado, la rectoría envió a un delegado para reunirse con los estudiantes que mantienen la toma desde el 1 de agosto en Ciudad Universitaria. Sin embargo, no hubo pláticas y mucho menos acuerdos porque el emisario no gozó de aceptación. Con meridiana precisión, la autoridad universitaria señaló que la demanda estudiantil no es académica, por lo que no puede garantizar resultados. En este caso, soy mediador del tema, pero sí estoy de acuerdo con la solicitud de los estudiantes de que tiene que haber una tarifa diferenciada y por eso estoy dispuesto a mediar, aseveró el rector Francisco Herrera. El académico de la UNA dijo esperar con paciencia la entrega de instalaciones y que se depongan dichas actitudes para sentarse a conversar, mientras garantizaba que no se perdería el ciclo tal como ocurrió el año anterior. A mí ni me afectan con las tomas, pero si estuviera en mis manos tomar la decisión, yo diría tiene lógica lo que están haciendo, admitió el académico. Expresiones que trascendieron un día después de la batalla campal escenificada en un edificio de Ciudad Universitaria entre facciones del movimiento estudiantil universitario y activistas afines al Frente Unido Universitario Democrático, según trascendió en las redes sociales. Este jueves la toma se extendió al Centro Universitario del Valle de Sula y al que funciona en la ciudad de La Ceiba, donde piquetes de jóvenes tomaron el Boulevard Roberto Micheletti en San Pedro Sula. La toma, según los manifestantes, fue para exigir una rebaja al valor del pasaje del transporte privado. La problemática madura en el marco de una reunión de mandos universitarios con autoridades del Congreso Nacional, en la que se conocieron avances del reglamento electoral estudiantil, uno de los detonantes de la toma de edificios que por más de cinco semanas llevó a la cancelación del periodo anterior. Y aunque resulta innegable la simpatía que la demanda económica despierta entre el estudiantado, en medio del conflicto están miles y miles de jóvenes que desean volver a clases, no perder más tiempo y tampoco arriesgar el periodo académico que está por concluir. Para el foro La Entrevista les informó Samanta Velázquez. Buenos días Honduras y El Mundo, gracias por estar con nosotros. Saludos a nuestros compatriotas que nos ven en Centroamérica TV, allá en los Estados Unidos. Si usted va a salir en algún momento, también puede seguir el programa a través de Radiovisión Honduras, en la 90.1, acá en Tegucigalpa, en la 90.9 en San Pedro Sula, en la 6, en el litoral aplántico, en la 105.5, en La Paz, Comayagua, Siguatepec, en el lago Bayojoa, 93.5 y la 90.3 en la cálida chulutica. Ya Samanta y Carlos, se la hayan hecho una introducción de nuestro tema de hoy. Pienso que lo mejor es darle oportunidad a los estudiantes, a los estudiantes que consideran que debe rebajarse el precio del transporte un 50% y tienen otras demandas. Se han tomado en algún momento la universidad, los representantes del movimiento de estudiantes universitarios del MEU. Creo que lo mejor es que platiquen entre ellos. También otro grupo de estudiantes consideran que ya no deben haber tomas, que deben haber clases. Ojalá que lleguen a un acuerdo ambos sectores del estudiantado para beneficio del país, porque sin ninguna duda la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sigue siendo la principal casa de estudios de Honduras. Y si hay problemas en la universidad, hay problemas para el país, hay problemas para todos nosotros. Los jóvenes que están ahí estudiando son el futuro del país. Estará en ellos, en sus manos, el desarrollo de nuestro Honduras. Por eso he decidido invitar a estudiantes universitarios para que dialoguen aquí, platiquen y cada uno exponga sus ideas y sus posiciones. Cuando ya hoy cumplimos viernes 10 de agosto, las autoridades universitarias dicen que mientras no cesen las tomas, ellos no van a dialogar con los estudiantes. Enviaron un representante. Los estudiantes no lo tomaron a bien porque quieren hablar con el rector. El rector contesta que hasta que dejen de hacer tomas. Pero de esto vamos a hablar con ellos. Tengo a cuatro estudiantes de la universidad invitados esta mañana. Gabriel Azuárez, estudiante, es representante del MEU y Alan Martínez están a mi izquierda. Bienvenidos. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes y un gusto estar en este espacio, poder compartir también con el pueblo hondureño. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, excelente. Gracias por la invitación, gracias por cubrir la noticia y estamos aquí para representar lo que es el movimiento estudiantil. Bien, José Luis Méndez es estudiante de Derecho, igual que Nelly Carolina Benítez, estudiante de Derecho también. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. También agradecemos la oportunidad de estar acá. Bien, voy a comenzar con Gabriela y con Alan Martínez. Gracias. Cuéntenme, ¿por qué se origina la toma de la universidad y en este momento cuál es la situación que está pasando en la universidad? Bueno, buenos días nuevamente a los compañeros panelistas. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, nosotros como estudiantes universitarios hemos emprendido un proceso de lucha y queremos recalcar pues de que el día jueves fue donde comenzó el proceso de protesta o de acción directa en la universidad porque nosotros como estudiantes universitarios creemos de que es muy necesario o creemos que es necesario. Bueno, en el país también nos han oriado a eso, a llegar a métodos de presión para poder lograr los objetivos. Nosotros como estudiantes universitarios tenemos planteado desde el inicio e incluso ya en una reunión anticipada se lo habíamos manifestado al rector de que la universidad no está alejada de los problemas del país, que nosotros antes de ser estudiantes universitarios somos hondureños y por ende todo lo que pasa en el país nos afecta directamente. Antes de ser estudiantes, vuelvo y repito, somos hondureños y somos personas conscientes y pues básicamente después de la crisis que se da en el sector de transporte y después de que los y las compañeros y compañeras, incluso el pueblo hondureño le dio el acompañamiento a ese sector, vemos que hemos recibido una puñalada por la espalda y lo único que... ¿Por qué una puñalada por la espalda, me dices? Porque nosotros tuvimos una reunión con ese sector. Nosotros dejamos los puntos de vista muy claros sobre la mesa, nosotros somos un movimiento estudiantil totalmente independiente y no estamos supraeditados bajo el mandato de nadie, o sea, no estamos bajo el mandato por ejemplo del sector de transporte. Ellos nos habían manifestado y exteriorizado en esa reunión de que el objetivo de ellos era rebajar los 23 lempiras al impuesto de los combustibles y que no iban a cesar hasta llegar a ese objetivo. ¿Y qué es lo que pasa? Firman un acuerdo donde el perjudicado directo es la población hondureña. ¿Por qué? Porque le aumentaron un lempira al precio de transporte, al bus rapidito y al bus amarillo o bus tradicional como se le conoce, le aumentaron dos lempiras. ¿Y qué significa esto? Con un 68% de pobreza que tenemos, significa que una familia ya dejaría de comer dos tortillas por un lempira que se le está cobrando o cuatro tortillas por los dos lempiras que se le está cobrando y en caso de educación media, que son los que más utilizan el bus de transporte o el amarillo como se le conoce normalmente, son cuatro lempiras diarios. Esto representa ocho tortillas prácticamente para un hogar y no nos podemos estar dando ese lujo como nosotros como sociedad hondureña cuando sabemos de que tenemos el 68% de índice de pobreza en el país. Entonces no podemos estar dándonos esos lujos de estar remitiendo muchos golpes al bolsillo de la población hondureña sin antes haber hecho un estudio antropológico, socioeconómico, político y social de la situación del país para después decir, bueno, en base a esto hemos decidido aumentarle esta cantidad al pueblo hondureño. Sí. Gabriel. Bueno, realmente cabe destacar de que es una lucha justa, es una lucha en la que estamos queriendo destacar los puntos que ya dio el compañero. Siempre se nos hace el debate que sí, perdemos el derecho al estudio, nosotros también perdemos el derecho al estudio, somos estudiantes también, ¿verdad? Porque por algo estamos matriculados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero creo que las medidas de presión son necesarias porque recalcando, el país nos ha llevado, nos ha orillado a tener estas medidas de presión porque no hay otra manera para que podamos ser escuchados. Si no es así, no se hace la convocatoria de reuniones. Usted vio, listo, las instalaciones ya están preparadas, ya el rector las puede recibir, ya la toma dejó de ser para que hoy sí por fin podamos tener un diálogo. Porque después de dos plantones que nos hizo el señor rector, hoy sí ya cumplimos con lo que él quería. Ahora esperamos una respuesta también recíproca por parte del señor rector. Y cabe destacar de que cualquier suceso dentro de las instalaciones de la universidad también los estudiantes que quieren clases provocan. Entonces creo que hay que ver también los dos puntos. ¿Cómo provocan los estudiantes que quieren clases? Realmente se realizan tomas, se realizan asambleas, vienen con una propuesta, vienen con otra. Y quiero resaltar creo que esa molestia y un poco de indignación por parte de los medios de comunicación que rápido fueron a cubrir una noticia de un pleito dentro de edificios. Pero realmente creo que a veces picamos de ingenuos en creer que también fueron a cubrir cuando hicieron tiroteos, atentando contra la vida de los estudiantes en la movilización que se realizó. En las afueras de la universidad que llegamos hasta el polideportivo, en frente del polideportivo un auto rojo empezó a tirar a bala viva. Entonces es indignante que solamente se cubran este tipo de videos que estamos viendo en pantalla, pero no les interesa qué pasa con la vida del estudiante, porque hay varios sectores involucrados. Gabriela, pero bueno, te hablo por Canal 11. Yo he transmitido cuando los están echando agua, cuando los están golpeando la policía, de repente ese momento del carro rojo no se tuvo y ¿sabes qué? Si no vi que alguien de ustedes lo subiera a las redes porque lo hubiéramos puesto. Como pusimos ayer la rastra que le quitó la vida a tres personas ahí en el Boulevard de las Fuerzas Armadas. También nosotros hemos transmitido cuando lo golpean a los estudiantes, la policía los reprime, les echa agua. Eso estoy hablando por Canal 11. Por eso los tengo aquí a los dos sectores para que como tú dices, ustedes ayer han dejado la universidad, el rector pidió eso y lo que Gabriel está diciendo es correcto. Vamos a ver cuál es la posición ahora de las autoridades universitarias. Continúa. Bueno, por supuesto. Cabe destacarle que el video ya está viral en redes sociales, así como el otro video en contra que tenemos prácticamente porque todo, ¿verdad?, siempre va a caer encima del movimiento estudiantil. ¿Tenés esos videos ahí? Sí, aquí lo tenemos. Ya te voy a dar mi número para que me lo envíes. Listo, perfecto. Me parece perfecto porque sí realmente se sufren atentados de todo tipo. Listo, perfecto. Y solo para agregar un poquito a lo que está diciendo la compañera. La cuestión que, bueno, yo soy estudiante de periodismo, he estudiado esta carrera y sé cómo se manejan los medios de comunicación. El problema de los medios de comunicación en el país no es un debate que vamos a entrar en ese porque no es este contexto que estamos debatiendo, pero el problema no es que cubran las noticias, el problema es la parcialidad que hay al momento de emitir juicio. Sabemos de que hay diferentes tipos de periodismo, el periodismo informativo, el periodismo de opinión, el periodismo interpretativo y vemos de que, bueno, actualmente en el país no voy a juzgar este medio de comunicación porque no es el objetivo, pero sí hay otros medios de comunicación que replican teorías diferentes a lo que demanda nuestro ejercicio periodístico. Entonces creo que lo que nosotros condenamos como estudiantes es de que, por ejemplo, al momento que se da a conocer un hecho, lo hacen con total parcialidad. Es decir, lo mencionaba a mi compañera, pasaron dos hechos que la verdad son lamentables y no hay que justificar la violencia en el país porque no hay que normalizar lo que está pasando en el país. Sabemos de que hay un molestar, sabemos de que hay una población que está indignada, pero tampoco vamos a tomar eso como base o como un yacimiento para decir de que la violencia que se está viendo en el país es normal y no la podemos normalizar porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros desde los medios de comunicación normalizamos la violencia, estamos colocando en el imaginario colectivo de que es una conducta normal y que por lo tanto puede ser replicada por cualquier hondureño. Bien, también un enfrentamiento como ese es difícil no ponerlo y que se vea porque la verdad creo que todos queremos que hayan clases, que ustedes se arreglen, que los escuchen, que las peticiones que ustedes tienen, si se pueden cumplir, pues que se haga y que la universidad se desarrolle de la mejor manera. Voy a escuchar ahora a Nelly Carolina Benítez, y a José Luis Méndez, ellos son estudiantes de Derecho y ellos abogan porque hayan clases. Comenzamos con Nelly. Buenos días. Primeramente, darle las gracias por la oportunidad y seguido es, yo en este momento vengo a representar a lo que es al estudiante, la problemática estudiantil y también soy miembro de la sociedad. Soy una persona que estoy completamente interesada y vengo en representación de todos ellos en voz de cada uno de ellos, respetando su punto de vista, claro. Primeramente, sí estoy de acuerdo, el alza de los precios de los combustibles fue, en mi opinión, fue un abrupto aumento, pero los actos que realizan lo que es estas personas, estas personas que se podría decir son antisociales, no agotan instancias, no agotan instancias que son pacíficas y cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de acto que obstaculiza a los alumnos, a la sociedad, a todo tipo de personas que quieren pasar por su vía, que es un derecho constitucional. Están haciendo un tipo de protesta de manera violenta, lo están haciendo, la universidad debe de acatar temas universitarios. Ustedes pueden decir, no podemos ser indiferentes ante problemas de la sociedad, no es indiferente, no es indiferente. Y yo, como estudiante de derecho, no soy una persona indiferente, sé que mis compañeros no somos indiferentes, pero también somos realistas y sabemos cuáles son las actividades, las atribuciones que le competen a la universidad. Y la actitud que ustedes toman o la postura que toman estas personas antisociales, siempre disfrazadas con temas sociales, con temas universitarios, son reprochables en su totalidad, completamente. ¿Por qué? Porque la misma ley lo establece en el Código Penal, en la Constitución de la República. Yo le puedo leer los artículos. Y están violentando los derechos de los demás. Vivimos en un estado de derecho, en un estado totalmente violentado. Ustedes exigen, pero no cumplen en el aspecto que exigen derechos, exigen obligación, tienen obligaciones, el cual a nosotros nos cohiben todo el tiempo. Cuando hubo una votación en la Facultad de Derecho, fue una votación prácticamente caída. En el momento de que no se respetaron las votaciones, cuando nosotros decidimos tener clases, no somos unas personas ignorantes. Somos unas personas... estamos estudiando, estamos preparándonos. Y por algo es que nosotros decimos, la mayoría, la mayoría de la universidad dice no a las tomas. Y son conscientes de eso. Hay videos de eso. Hubo una asamblea en la Facultad de Derecho y fue como en coro lineal, vertical, un rotundo no. De un 100%, tal vez un 98% dijo no. ¿No qué? No a las tomas. Cuando se preguntó, se consultó al alumnado, dijeron no. Y aún así, no respetan. No respetan. Entre otras cosas, las personas que se toman las instalaciones universitarias caminan con su rostro cubierto, encapuchado. No sabemos si son estudiantes. A mí no me consta. Sí creo que hay estudiantes involucrados al 100%. Creo que hay estudiantes, pero no en su totalidad. Estoy segura de que hay de todo tipo de personas. Y realmente vengo a acatar las obligaciones que tiene la universidad, las autoridades universitarias y el estudiantado. No le compete a los estudiantes del MEU o las personas que no son de la universidad. Igual se la toma. No le compete. No tienen atribuciones para hacerlo. No entiendo por qué hacen ese tipo de actividades sabiendo, aún a sabiendas, que la universidad no quiere tomar. Y ellos lo saben. Y lo saben perfectamente. Sí. José Luis. Gracias. Buenos días a las personas que nos escuchan, especialmente a mis compañeros universitarios. En primer lugar, yo quiero resaltar el hecho de que nosotros, como estudiantes, en la universidad nos hemos agrupado en diferentes facultades, en movimientos independientes realmente, que no integran el MEU. Y pues ahí hay de todas las carreras. Y hemos elaborado, en base a la experiencia que tenemos en el 2016, 2017 y este año, 2018, una pequeña hipótesis de lo que está ocurriendo al interno de la universidad. Y tenemos una teoría. El MEU realmente, aunque se llama movimiento estudiantil universitario, en realidad es un movimiento político que está luchando por el poder, pretende derrocar al gobierno y en ese proceso utiliza el campo universitario como un campo de batalla. En nuestra teoría, nosotros hemos podido identificar varios elementos. Por ejemplo, de que como plataforma política está integrada por elementos de la Universidad Pedagógica Nacional, que se graduaron en la Universidad Pedagógica Nacional, que se matricularon en la Autónoma como estudiantes, que reclutaron estudiantes de primer ingreso en la universidad y que son financiados por ONG, que reciben recursos del extranjero y por autoridades políticas que están en oposición al gobierno en el poder. Entonces, tenemos realmente un partido dentro de la universidad que asume el rol de estudiantes, pero es un disfraz el de estudiantes. ¿Qué partido? Mire, yo... Tenemos esa hipótesis, ¿verdad? Pero sabemos realmente de que están los del Partido Libre, para empezar. Pero no es el único partido tampoco, ¿verdad? Luego, entonces, ahí y ahí nosotros les pasamos a ustedes tres videos. Se los dimos en orden. Uno del primer video, que creo que es de 19 segundos. Vemos a un estudiante... Perdón, a un hombre encapuchado que dice ser estudiante. Bien, espérame. Vamos a ir por partes. Primero voy a poner el de ellos y de ahí los tuyos. Magnífico. ¿Les parece? Sí. Búscame el del carro que me pasó, Gabriela, por favor. Pongamos el del carro, Gabriela, y tú lo describes. Ustedes nos dicen... Ahí está, mire. Digan qué es lo que pasó. Bueno, ok. Ahí íbamos a una movilización que había salido desde la Plaza de las Cuatro Culturas. Fuimos a hacer un recorrido por los diferentes edificios. Luego salimos por el portón vehicular. Y justamente cuando íbamos llegando a la instalación del polideportivo, ese carro de color rojo hizo tres disparos en contra de la humanidad de los y las manifestantes o de los estudiantes que iban en la movilización de una manera pacífica. Congelar la placa de ese carro, por favor. Este video del canal UNETV. ¿Trataba de congelar donde está la placa? ¿Tres disparos hizo? Tres disparos. Tres disparos en contra de la humanidad, vuelve, repito, de las personas y de los compañeros que estaban ahí en la movilización. Ahí está. Ese es, ¿verdad? Sí. Quiero comentar acerca de ese video. Sí, diga. Mire, este... Enfoquenla a ella también, por favor. Realmente, ahí se puede observar una persona totalmente intolerable, una persona fuera de estabilidad por hacer ese tipo de actos. Exponer el número de placa. No sabemos si esa placa le corresponde a un auto, a un vehículo robado. No sabemos quién es el propietario. Sí es reprochable esta actividad. Yo no digo que no, aunque no esté de acuerdo con ese tipo de obstaculizaciones. Quiero recalcar aquí que aquí hay una cultura de odio, evidentemente. Hay una cultura, una siembra de pelea, de rencor. Y eso lo han inculcado políticos, personas como los que se toman la universidad. Entonces, otra observación, los disparos, los disparos no fueron hechos a las personas. Los disparos fueron hechos al cemento. Al cemento. Yo pude ver los videos, no estuve específicamente ahí. No miré ningún herido. Sí, sí hubo una tentativa. Puede ser catalogado como tentativa. Yo miré que ningún estudiante, si ustedes pueden ver el video, los estudiantes no salen despavoridos. Uno, ahí, con la mochila abajo, se mueve un poco, pero en realidad el carro tuvo oportunidad. Tuvo oportunidad. Y esto es resultado. ¿No crees en eso, entonces? Sí, sí. Creo 100% de que fueron disparos reales. Creo 100% eso, pero voy a dos ramas. La rama es la cultura de odio que se han sembrado, que se ha sembrado de parte de las personas que se toman violentando los derechos de los demás. Son personas que si ellos se sienten indignados, también nos sentimos la sociedad entera al ser cohibido, al ser ultrajado por personas como los encapuchados. Es una cultura de odio y no de paz, no de solución, no de arreglo, no de un resultado, sino lo único que se logra. Realmente es lo único que se logra. Es inculcar odio ante la sociedad. Otra circunstancia. La siguiente rama es si estos jóvenes, sí, sí fueron, corrieron su peligro, sí corrieron peligro. Todos los estudiantes, y se lo digo yo de manera personal, el año pasado tuvieron tomas, yo fui agredida. Me mandaron mensajes, tengo fotos de los mensajes que me mandaron, cosa que a mí realmente me tiene sin cuidado. Pero sí, yo me sentí agredida físicamente. Hubo un video mío en el que yo iba caminando, quería sacar una silla para poder entrar a mi aula de clase. Llegaron los encapuchados, me intimidaron porque es lo que quieren. Ellos intimidan, la verdad, ellos intimidan. Entonces, si vienen y dicen, ay, atentaron contra mi vida, contra la mía también. De manera personal lo han hecho. De manera personal lo han hecho. Y personas que dicen ser estudiantes. ¿Qué te han hecho? Hubo un video en el que yo estaba queriendo sacar una silla. El año pasado vinieron muchos, todos varones, por cierto, todos varones. Yo quería sacar una silla para poder dar paso a mis compañeras que entraran a clase. Vinieron los jóvenes encapuchados. Se me pusieron alrededor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Habían otros compañeros al otro lado, varones, y hubo un confrontamiento entre ellos. Le dijeron, si la tocas, si la tocas, te la vas a ver con nosotros. Y lo más factible, sacaron su celular y empezaron a grabar. Cuando ellos vieron que los celulares empezaron a grabar, ellos se retiraron. Se retiraron y llegó un compañero y gracias a Dios, él me auxilió. Entonces, y eso es evidente en las aulas de clases. Entran. El año pasado también infundieron un mensaje donde ellos agreden verbalmente a las personas. Bueno, los videos que van a presentar hoy. Todo, todo lo hacen de manera violenta. Todo lo hacen de manera violenta. Y eso de protestas pacíficas es una falacia, es un disfraz, que eso de lejos se puede ver. Sí. Todo lo escucho. Bueno, es lamentable, la verdad. Yo sí estuve en esa movilización. Yo sí vi cuando dispararon contra la humanidad de las personas. Así que me parece que como estudiante de derecho deberías de primero investigar para venir a hablar con fundamentos. Aquí en la palestra pública. Porque de nosotros depende que la población esté informada o esté desinformada. Y como estudiante de derecho primero tienes que investigar. Una, no solamente ver los videos de lo que pasó, sino que consultar a las personas que se estaban movilizando. Porque tampoco todas las personas que se estaban movilizando eran del movimiento estudiantil. Habían personas que de manera independiente se quisieron sumar a la lucha. Yo sí estuve en esa movilización y sí vi cuando le dispararon contra la humanidad de los compañeros. Entonces, para que demos un criterio con fundamento, primero debemos de estudiar y no solamente abrir la boca por abrirla. ¿Por qué la facultad de derecho no se pronunció ante el tardío inicio del periodo académico, del primer periodo académico? Cuando las autoridades universitarias de manera arbitraria, cuando nos tocaba empezar en enero, empezaron las clases hasta febrero. ¿Por qué ustedes nunca se pronunciaron ante eso? Porque ustedes saben que normalizan la violencia ejercida desde la institucionalidad y desde el Estado como tal. Están siempre en contra de todo. La facultad de derecho prácticamente siempre está en contra de todo, pero siempre está a favor de los beneficios que se pueden obtener. Ahí miramos a representantes estudiantiles de derecho sentados en la construcción de un reglamento donde el movimiento estudiantil universitario, a través del decreto 175, hoy en 2017, aprobado y publicado en el diario oficial La Gaceta, manda a la universidad a construir un reglamento. Ahí estuvieron estudiantes de derecho sentados construyendo ese reglamento. Entonces, victorias que el movimiento estudiantil ha tenido y que ellos, bueno, no sé si en sus seguidores no reconocen las cuestiones del por qué se lucha y tampoco nunca han ofrecido una metodología de lucha para decir en base a esto nos vamos a ir o en base a la ruta que la facultad de derecho propone para poder solucionar los problemas y los conflictos. Es lamentable que a 100 años del grito de Córdoba no sepamos para qué existe la universidad. Estamos diciendo que la universidad no tiene nada que ver con los problemas sociales y políticos del país. Aquí está la ley orgánica. Aquí está la ley orgánica y te invitaría a que leyeras el artículo 3 de la ley orgánica y que también leyeras el artículo 8 y el artículo 9 de la normativa académica del por qué la existencia de la universidad. En el artículo 660 de Cisjana de la Constitución de la República ahí puedes observar cuál es la función y el mandato que tiene, el mandato constitucional que tiene la universidad. La universidad, señoras y señores, por eso cuenta con muchas disciplinas. ¿Para qué? Para responder a los problemas de país, para solucionar los problemas de país. No como les están enseñando que realmente yo, como estudiante de periodismo, no sé si derecho es una ciencia técnica o, bueno, no sé si es técnico o es una ciencia. Realmente no lo determino en todos los estudios que yo he hecho. La universidad, entonces, si no sabemos para qué existe, entonces hay que repensar la existencia de la universidad. Y hay que pensar la existencia de los y las estudiantes. De que, vuelvo y repito, que es lamentable que a 100 años del grito de Córdoba no sepamos como estudiantes universitarios para qué existe la universidad. Y no creamos de que la universidad está encerrada en una burbuja, como siempre lo hacen ver, de que estamos alejados de todos los problemas sociales, de todos los problemas políticos. Cuando nosotros somos los estudiantes, cuando nosotros somos el espíritu del país y que nosotros debemos de plantear soluciones al país, debemos de plantear una metodología por la cual nosotros vamos a ir abordando los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas económicos que hoy hay en el país. Pero, vuelvo y repito, aquí está la ley orgánica, aquí está la normativa académica, está en la Constitución de la República también y no podemos pretender alejar a los y las estudiantes de la realidad que está viviendo en el país. Entonces, creo que hay que ser un poquito más responsable con eso. Por ejemplo, yo estuve en mi carrera, en la carrera de periodismo, nosotros hicimos asambleas el mismo día que estuve en la Facultad de Derecho y el 90% de la asamblea y fue una propuesta de la asamblea y la verdad a mí me sorprendió porque siendo una carrera tan conservadora, proponer que fueran tomas de instalaciones de la universidad de manera indefinida, a mí fue algo que realmente me sorprendió, la carrera de periodismo, una carrera que ha sido muy conservadora. Entonces, si vos nos has hecho un mapeo de las 60 carreras que hay en Ciudad Universitaria, no puedes venir a decir aquí, ante la palestra pública, que los estudiantes no quieren una u otra acción. Porque nosotros ayer como Movimiento Estudiantil nos reunimos y donde están aglutinadas varias carreras, no voy a decir todas, porque hay varias carreras aglutinadas dentro del Movimiento Estudiantil y Movimientos Independientes, nosotros hemos llegado a la conclusión y tenemos las conclusiones y sabemos cuál es el sentir y pensar. Yo sí soy estudiante, ella dice que en el espacio hay todo tipo de estudiantes, sí hay todo tipo, tenés mucha razón. Por ejemplo, de mi tipo, un estudiante de excelencia académica, que en cuatro periodos ha pasado 20 clases y hoy por mi quinto periodo 25 clases y soy de excelencia académica. Entonces sí tenés razón, hay de todo en el Movimiento Estudiantil Universitario. Político, el compañero decía que éramos un movimiento político, sí, incluso el de él es un movimiento político. Esto que estamos haciendo nosotros es político, no es culpa de nosotros que tengamos un pensamiento tan reduccionista de lo que significa la palabra política, que aquí asociamos la política con la política partidaria y me sorprende que estudiantes de Derecho tengan ese criterio. La verdad que sé. Bueno, hay muchas especulaciones, hay muchas cosas que se pueden decir frente a un medio de comunicación. Los compañeros, por ejemplo, en la movilización decían que íbamos para la sede del Partido Nacional cuando íbamos en la movilización, que era la Facultad de Ciencias Jurídicas, pero es algo que yo, a criterio personal, no lo puedo replicar porque no me consta, nunca he hecho un mapeo, nunca he levantado una encuesta o no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no voy a caer en la responsabilidad de hacerlo sin un argumento científico que me compruebe lo que yo estoy diciendo. El día que dice la compañera que trataron de agredirla, aquí tenemos que evidenciar todo, pues. Había un compañero de ellos también que fue con una navaja, ¿no le crees que la querían agredir? Hay una cuestión. ¿Le crees o no le crees? No, la verdad yo no le creo. Hay una cuestión. De que había un compañero de ellos, de que también llegó con una navaja a ese mismo edificio a agredir la humanidad de las personas que se encontraban en la toma de ese edificio. Entonces, ella prácticamente con lo que yo puedo recoger y con lo que yo como futuro comunicador puedo recoger, puedo decirle de que realmente ella, uno, se está guiando bajo subjetividades nada más, en cuanto a lo que pasó de las cuestiones del automóvil. Porque, vuelvo y repito, si uno va a venir a hablar aquí frente a un medio de comunicación, tiene que tener argumento científico, un argumento político para poder informar al pueblo hondureño y no desinformar como siempre lo hemos estado haciendo. Bien, José Luis, y también puedes ir pidiendo los videos que enviaste. El video de 19 segundos, me gustaría que lo transmitiera. En su lucha por el poder, este movimiento político que quiere derrocar al gobierno y que ha utilizado, sí, súbanle el volumen, y que ha utilizado la universidad como un campo de batalla. Podemos escuchar a este sujeto que reivindica que son ellos los que participaron como comandos. Sabemos que promedio. Oigámoslo y luego hablas. El año pasado, nosotros, los jóvenes, éramos los principales en la barricada. El año pasado, nosotros... Nosotros no sabemos quién es ese hombre. No sabemos. Sabemos de que habían los mismos los mismos que habían sido convocados como comandos en las elecciones antifraude, fueron esos mismos sujetos los que fueron utilizados para levantar las barricadas en los disturbios del 2017 y que crearon esos disturbios quemando centros comerciales, dejando gente sin trabajo y es esta gente la que se está tomando la universidad en este momento. O sea, aquí no estamos hablando de estudiantes universitarios. Estamos hablando de personas entrenadas y con el propósito realmente de desestabilizar el Estado y derrocar un gobierno. Entonces, cualquier argumento demagógico que puedan esgrimir... Yo veo aquí el día de hoy dos personas, pero el mismo titiritero. Y el mismo titiritero que es como un ventríloco que habla a través de esas dos personas. Pero es el mismo titiritero con el mismo objetivo, derrocar al gobierno. Yo no vengo a defender el gobierno, pero a mí me interesa realmente como estudiante universitario terminar mi carrera universitaria y que los 100 mil estudiantes que estamos matriculados en la universidad no veamos interrumpidos nuestros proyectos de vida por las ambiciones políticas de un titiritero. Entonces, a mí no me parece correcto eso. Sobre los otros dos videos que tenemos ahí, en el segundo video nosotros podemos ver que ese mismo día, y si les gusta lo pueden transmitir, hubo una quema de transportes públicos enfrente a la universidad. Esas mismas personas, ahí está en el segundo video que les pasé, son los que le meten fuego al transporte público enfrente a la universidad. Y el compañero dice que él era testigo, ahí podemos ver una de las unidades, y el rechazo de la comunidad estudiantil a los actos brutales, totalitarios, intransigentes, de los representantes del movimiento estudiantil universitario que no son estudiantes, que están disfrazados de estudiantes. Entonces, ese es el rechazo absoluto a sus acciones. Este compañero que tenemos acá, que dice de que estaba presente en el video donde hubo disparos, si hubieran compañeros disparos contra la humanidad, tendríamos heridos y no hay heridos. Pero me interesa ese detalle que usted dice que era testigo de esos eventos. Yo le voy a decir de que ese día, en ese mismo momento, a un vecino mío, que me voy a reservar el nombre, porque no me autorizó a darlo, de 79 años de edad, que trabaja en la ENE, que tiene diabetes, se conducía en un vehículo del Estado, porque ahí está la ENE, cerca de las instalaciones universitarias, y en ese momento, con una piedra, atacaron la unidad en que él se conducía. Estamos hablando de un viejo de 79 años, simpático, precisamente es un hombre agradable, y al hombre casi lo asesinan. Afortunadamente, afortunadamente, ese hombre, como se toma su tratamiento a tiempo, tenía el azúcar estable, y eso no permitió que el hombre muriera por los impactos. Y le estoy diciendo que esa es una realidad de ese día. Entonces, vienen aquí a hablarme de que, ay, dispararon contra la humanidad. No. Los hombres y las mujeres que se tomaron las instalaciones universitarias, que se disfrazan de estudiantes, esos sí agreden a la población. Y esas mismas personas están reivindicando que son los mismos que formaban parte de los comandos, que armaban las barricadas en 2017, y que estaban detrás de los disturbios del año 2017. Disculpenme, Luis. En mi defensa, le quiero pasar a Raúl Valladares, uno de los mensajes, captura de pantalla de las amenazas que a mí me ofrecieron estas personas. ¿Me han dado este número? Y lo que sucede es que dice una mala palabra. Entonces, no la quiero mostrar en los medios de comunicación. Entonces, ahí está. Yo le tomé captura de pantalla. Entonces, yo lo reporté a esa persona. Entonces, él me estaba amenazando de una o de cierta manera. Aquí le dice, Francisco Cardona, aguantarás un buen vergazo, le dice. Sí o no, eso es amenaza. Y, y, si vamos a eso, no, gracias a Dios, yo no dije que el acto de que les dispararan a esas personas, no dije en ningún momento que no es un acto reprochable. Dije que sí es un acto reprochable. Dije que sí se puede catalogar como amenaza. Pero, no hubo ningún herido. Dije, lo dije. Lo dije perfectamente bien. También un minuto. Entonces, si revocamos esas palabras, entonces usted tampoco está herida. Todo está bien. Ahora bien, ¿cómo es posible que vengamos aquí a hacer un foro, a hacer un debate y el debate se construya a base de quién está más herido y quién no? Pobrecito. Entonces, ¿en qué va a finalizar el debate? ¿Quién es la víctima aquí? Por favor, seamos ya sensatos. ¿Cómo es posible que vengan estudiantes de derecho a decir de que este movimiento no tiene que ir vinculado con la política? Si son los primeros que también quieren ejercer puestos políticos. Y no lo estamos tampoco reprochando en ningún momento. No tenemos financiamiento político. ¿Verdad? Punto número uno, quería recalcar eso. Aquí no estamos haciendo una comparación de que yo sufro más que ella. Porque creo que ambas, tanto como mujeres, como estudiantes, nos vemos afectadas si hay tomas. Solo que algunas personas ya estamos dispuestas a hacer un sacrificio por nuestras futuras generaciones y otras no. Y es entendible también. Pero también como mujeres, solo por el hecho de nacer mujeres, sufrimos violencia. Y no vamos a hacer una comparación de que pobrecita, ¿quién es más? ¿O quién es menos? ¿O quién sufre más? ¿Cómo es posible que se centre en eso? Ahora bien, quiero destacar de que hiciste un comentario, que las balas iban al cemento. ¿Qué clase de insinuación es esa? No se necesita decir directamente que no interesa como para decir una frase tan sin sentido. Iba al cemento. Y si hubieran querido haber herido. Entonces, ¿qué hay? Porque estamos lastimosamente en un estado que hasta que aparece muerta la persona se toman acciones. Y eso es precisamente lo que no queremos reproducir porque estamos cansados. Aquí no se trata de saber la equidad que se tiene con los atentados hacia el estudiante. Otro de los puntos, el compañero dice que tenemos financiamiento ajeno. En el video no dice nada. ¿Qué es lo que dicen? No sé si pueden reproducir de nuevo el video. Ahí no se dice nada. No hablaron de los comandos antifraude. Esas son las pruebas que traen estudiantes de derecho. Por favor, mencionar a algún partido. Sean directos, sí, el Partido Libre. No, ¿se mencionó alguien del Partido Libertad y Refundación? ¿Se mencionó alguien de la alianza? Esas son las pruebas que traen estudiantes de derecho. Así que, por favor, seamos realistas en esto. Y si van a traer pruebas, como las que nosotros trajimos, que directamente se mira la balacera que nos hicieron, tres balas son suficientes, es cierto, para matar a alguien. Pero basta y sobra, porque fueron a bala viva. El estudiante que estaba encapuchado, tampoco dice absolutamente nada. Entonces, me parece que es ingrato ver ese tipo de pruebas por parte de los estudiantes. Si nosotros tuviéramos financiamiento de un partido político, no pasaríamos dentro de las instalaciones de la universidad en días de toma, aguantando la cantidad de hambre, porque nosotros vivimos a punta de qué? De donaciones que nos hacen las personas ajenas. Y creo que no es un tema de burla, compañera, porque son medidas de presión. Y si hablamos de lo que habla la Constitución en el artículo 3, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y saben perfectamente, como estudiantes de derecho, que esto es un gobierno usurpador, porque ustedes solamente saben mencionar que queremos quitar al presidente de la República. Entonces, veamos bien el enfoque de esto. Por favor, todos los problemas que vienen, es porque el mismo gobierno no sabe responder, porque es el que tiene que ser el mediador entre la sociedad. El Estado y la sociedad son los que tienen que hacernos justicia a nosotros. Y si no lo hacen, por eso es que viene el aumento del combustible. Y si no lo hacen, es porque ellos aprobaron el aumento hacia el transporte. Entonces, ¿en qué estamos? ¿A quién vamos a atacar? Ya basta de atacarnos entre nosotros mismos, porque es el colmo. Y si traen pruebas, que sean pruebas que realmente evidencien cosas con sentido, porque ahí no se dice absolutamente nada. José Luis. Yo he estado tomando nota de lo que dicen los compañeros, ¿verdad? Y a mí me interesa un punto, resaltarlo. Este movimiento no tiene líderes en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria hay una carencia absoluta de liderazgo. Y tenemos una minoría violenta, financiada y organizada, que abusa del poder que le da a esa organización y se impone por la fuerza a una mayoría que no está organizada y que tampoco tiene entrenamiento. Nosotros hemos visto, porque somos testigos, porque estamos ahí, como personas realmente con un entrenamiento que pareciera que es un entrenamiento militar, o sea, hay cosas que les encantan a algunos no hacer uso del sentido común, pero no puede hacer uso del sentido común. Es válido hacer uso del sentido común. Y en las acciones absolutistas, intransigentes, totalitarias e intolerantes del movimiento estudiantil universitario, haciendo uso de mecanismos como el uso de la capucha para esconder su rostro, no de las autoridades que dicen que temen que le vayan a hacer daño. La capucha la utilizan contra los estudiantes de la universidad para imponerse por la fuerza y para arrebatarles el derecho a estudiar. Yo quiero hacerle una pregunta a los estudiantes, o dos, a estos representantes del MEU acá. ¿Acaso es la violencia la única opción que tiene el MEU para imponer su agenda política en su búsqueda por el poder? Porque si la violencia es la única respuesta que el movimiento estudiantil universitario, entonces esa demagogia de buscamos el diálogo la han enterrado ellos mismos. Sobre la construcción, yo le quiero comentar a mi compañero que éramos todos los estudiantes los que estábamos construyendo un reglamento electoral estudiantil. Elaboramos nosotros los estudiantes de derecho tres borradores de reglamento estudiantil universitario. Los estudiantes de derecho presentamos tres propuestas de reglamento electoral estudiantil. Y al final fueron estos esquemas y sobre estos esquemas los que sirvieron para la creación del actual reglamento electoral estudiantil, que luego fue un proceso de socialización en los centros regionales en todo el país. Nosotros apostamos por las elecciones universitarias. La lucha en el 2016 era, decían ellos, por una representación legítima de estudiantes en las unidades, como ser los representantes de los estudiantes frente a las autoridades, en ese llamado co-gobierno. Esa misma lucha fue en el 2017 y esa lucha es la que justificaban por 14 años. Finalmente logramos sentarnos todas las partes en una sola mesa de diálogo y con intensos trabajos a lo largo de algunos meses logramos la construcción de reglamento electoral estudiantil. Formamos en ese momento un grupo integrado de estudiantes. Es una falacia decir que es un éxito del movimiento estudiantil universitario porque no lo es. Es completamente falaz. Es simplemente un método para hacerse publicidad. Quiero hacer un par de preguntas más a estos representantes del movimiento estudiantil universitario. ¿Cuáles son los actos de violencia que ustedes ejercen constantemente contra los estudiantes universitarios en los diferentes campos a nivel nacional? ¿Contra quiénes se ejerce esa violencia? ¿Y cuáles son los métodos que ustedes constantemente están utilizando en contra de esta mayoría de estudiantes? Hay un rechazo absoluto a las acciones de esta minoría violenta. No son líderes de nadie. Representan un proyecto político en la búsqueda por el poder. ¿Quieren derrocar a un gobierno? Háganlo a su manera. No nos pregunten a nosotros la fórmula para derrocar al gobierno. ¿Quieren conquistar el poder? Conquisten el poder. Pero no secuestren la educación del país y no le impidan a 100 mil estudiantes acceder a una educación superior gratuita. Son ustedes los responsables de que hayan 20 mil estudiantes antes en la universidad, ahora en las universidades privadas. Ustedes están en contra de la educación. Están en contra de la estabilidad. Ustedes no son líderes ni representantes de nadie. Ustedes representan sus intereses políticos. Ejemplo de ello, tenemos a los antiguos líderes del MEU que venían acá a rasgarse las vestiduras, hablando de que ellos realmente estaban defendiendo los intereses de los estudiantes y de la comunidad en general. Falso. Son personas que únicamente están buscando acceder a puestos políticos dentro de los partidos que los tienen en la universidad. Y un ejemplo de ello es Fausto, que nadie quería a ese tipo. Ni en la universidad ni fuera de la universidad. Nadie votó para que él fuera diputado suplente. Y otro ejemplo tenemos al tristemente célebre Héctor Ulloa, que logró con todo su accionar, que ahora está sacando un posgrado en Noruega. Esas son las conquistas de los líderes del movimiento estudiantil universitario. Esas son las realidades. Aquí tenemos un compañero que fue expulsado por haberse metido, encapuchado en la noche y tomarse las instalaciones del alma mater. ¿Quién fue expulsado? Ese compañero. Y lo reingresan en la universidad y lo realmiten en la universidad contra todas las medidas administrativas. Con el ánimo de que ya no haya tomas, de que nos mantengamos orientados en ese norte de que vamos a elecciones. Y son los mismos sujetos radicalizados con el lavado cerebral. Les hicieron un vaciado mental y les metieron el único chip de derroquemos al gobierno, derroquemos al gobierno, derroquemos al gobierno. Derroquen al gobierno, pero en el proceso no nos impidan a los 100.000 estudiantes recibir nuestras clases. Bueno, pues aquí tenemos a los mismos estudiantes radicalizados de nuevo, a esos con el vaciado mental, tomándose nuevamente las instalaciones universitarias. Bien, Alan. Vamos con Alan ahora. Ok, gracias, Raúl. Bueno, es increíble la dogmatización que hay en la Facultad de Derecho, o sea, los y los compañeros, quienes dicen de que nosotros, bueno, limitamos el circular de los vehículos, el circular, pero yo no veo aquí a los estudiantes de Derecho criticando los peajes, que realmente limitan la circulación, no solo de los estudiantes, sino que de la población hondureña. Entonces ahí vemos un doble discurso, una doble moralidad. ¿Saben por qué? Porque quien nos está reprimiendo, quien es básicamente nuestro enemigo en común, no somos nosotros, compañeros. Usted no es mi enemigo, usted es mi compañero, usted no es mi enemigo, usted es mi compañero. Pero tenemos un punto en común, de que todos compartimos las mismas ideas de que queremos sacar este país adelante. Es lamentable que el compañero dice que hay 90.000 estudiantes, pero no se preocupa por los 2.406.014 personas que están habilitadas para estudiar en el país y que es lamentable que solo el 1% tengamos acceso a la universidad. Aquí vuelvo y repito. Entrenamiento militar. Me llama mucho la atención del compañero y quisiera que él me la fundamentara con una base política, muy bien fundamentada. Porque venir a especular aquí, hablar ante medios de comunicación, sendas, cuestiones sin vacío, sin fundamento, pues creo que es lamentable viniendo de gente pensante de la facultad de Derecho. Bueno, la democracia. Hay dos tipos de democracia. Se trata de la democracia representativa y la democracia participativa. No es mi culpa que ustedes tengan un pensamiento tan reduccionista de que es una democracia. Hay una cuestión de que creo yo que es muy necesaria tocar acá. Estábamos porque en este foro para tocar la problemática actual. Y para eso, bueno, en lo personal a mí para eso me he invitado. Ahora quiero saber yo cuál es la propuesta que trae la facultad de Derecho para solucionar los problemas sociales, políticos y económicos del país. ¿Cuál es la propuesta y la metodología de lucha que ellos están proponiendo a la comunidad universitaria y que están proponiendo a la comunidad estudiantil y no solamente venir acá a atacarnos prácticamente a ataques personales? Porque no están fundamentadas, ni tienen una base política, ni tienen un fundamento para decir ese tipo de cuestiones. Sí, yo fui uno de los estudiantes expulsados y no me da pena decirlo. Y es más, tengo un proceso judicial abierto. ¿Tus papás qué dicen de eso? Mis papás, mis papás están conscientes de la problemática que hay en el país. Tenemos un 68% de índice de pobreza. ¿Y cómo es posible que como estudiantes universitarios pretendemos alejarnos de la política que hay en el país? Entonces vuelvo y repito, no es mi culpa que los compañeros tengan un pensamiento tan reduccionista de qué significa la palabra política. Porque incluso desde que usted, compañero, que usted va a comprar una bolsa con agua y está negociando, por ejemplo, déme la lempira, desde ahí usted está haciendo política. Entonces hay que repensar verdaderamente la academia y la existencia de la universidad. Porque estos compañeros que están aquí, que realmente es lamentable la postura que ellos tienen, nunca, nunca han propuesto algo concreto, y esto se vio, usted lo estuvo en un debate aquí incluso, y les preguntaron cuáles eran las propuestas que ellos daban y no. Ellos solo se victimizan y se vienen a dar a la palestra pública de que ellos son las víctimas y que nosotros somos los victimarios. Dame un minuto, dame un minuto. Fabricio, poneme ese video que te envié, que me lo dio Gabriela. Sí, cabe destacar que este video lo mandó uno de los compañeros, donde sale el compañero aquí. Primero. ¿Explicame, Gabriela? Ok, este video lo mandó uno de los compañeros, ¿verdad? Porque él está viendo el debate y está viendo, pues, mandándonos más pruebas. Tenemos apoyo aquí vía WhatsApp, vía redes sociales, personales, en las que donde se muestra realmente, pues, el compañero ahí estaba presente. Bueno, me dice aquí el compañero, enseñale el video y que suba el volumen, porque me imagino que hay algún audio. Regresá, volvelo a poner, Fabricio, enseñás el video y le subís el volumen, por favor. Listo, ahí están las balas. Muy bien, ya lo vamos a poner. ¡Mischa, Baco, Paz! ¡Mischa, Baco, Paz! Ok, esas son pruebas. Quiero comentar algo. Esas son pruebas, compañera. No que venga un encapucho, que realmente yo, no sé, repítanme el otro audio, no dice nada. Entonces, venimos aquí a fundamentar eso, otra cosa, otro punto que quiero hacer. A mí también me invitaron, como dijo el compañero, que ya rato lo quería recalcar, me invitaron para hablar de los puntos que nosotros sabemos. Se desvió totalmente esto en atacar directamente. Que los vagos, que los delincuentes encapuchados, los vagos y los delincuentes están tomando lo que es las leyes que nos están dando una inestabilidad económica. Creo que allá es donde debemos de luchar todos y todas las compañeras universitarios y universitarias. Porque es el colmo que un debate de este tipo se desvíe meramente a decir que el compañero aquí fue expulsado. Él no lo oculta bajo ningún momento. Siempre andamos con nuestro carnet estudiantil para identificarnos como estudiantes. Porque para ese caso, entonces tampoco pueden haber pruebas de que cualquier persona que ingrese a la universidad sea estudiante. Hasta ahora venimos a identificarnos como estudiantes. Entonces me parece absurdo de que si la compañera recibió amenazas, cabe destacar que nosotros también hemos recibido amenazas y por eso toca encapucharnos. Porque creo que han visto las cantidades de muertes que han habido por lucha social. Uno de los casos más virales que tenemos, Berta Cáceres. La asesinaron. Entonces, ¿cómo es posible que digan que nos encapuchamos por ser sinvergüenzas o por no ser estudiantes? Nos estamos encapuchando para poder cubrirnos. Porque cualquiera que ejerce una lucha social, estamos dentro de los países más riesgosos para los luchadores sociales. No es posible que sigan todavía debatiendo de esa manera. Sin fundamento, se lo repito. Entonces es el colmo. No depiemos el debate. Queremos presentar las propuestas y el por qué es la lucha. Y que presenten también con qué nos pueden ayudar. Porque sentados ahí tranquilos pagando un lempiramante de transporte o si andan en carro y tienen el privilegio de andar en carro, si les baja el combustible también les conviene, compañeros. Entonces, yo creo que lo prudente aquí sería unirnos como universitarios pensantes a ver qué propuestas se tienen. Pero se recalca la facultad de Derecho, no todos los estudiantes, pero por lo menos los estudiantes que están acá, así como ellos, se reproducen estos vicios en solamente criticar y atacar más por una capucha que por el robo que recibimos a diario. Entonces, por favor, ya basta de tanta falta de sensatez. Bien, voy a ir a una pausa y voy a continuar con mis invitados de esta mañana. Pero antes, cuénteme Giovanni Villalobos, como ha amanecido la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Está en vivo Giovanni en las afueras de la Universidad Nacional. Giovanni, adelante. Gracias, licenciado Raúl y los distinguidos invitados del programa La Entrevista. Pues, como usted podrá apreciar, la afluencia de estudiantes a la principal casa de estudios se realiza de manera normal, contrario a lo de ayer que los jóvenes se mantenían en las afueras del portón principal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy vemos, pues, la afluencia normal de los jóvenes que acuden este viernes a sus respectivas clases. Queremos, hemos conocido que algunos de los alumnos, pues, terminan en unas dos semanas. Algunos, pues, ya están casi concluyendo y por eso vemos bastantes personas este día viernes, que por lo general de lunes a jueves que hay bastante representación de estos jóvenes. Pero hoy vemos una cantidad considerable de estudiantes que ingresan a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos hemos movilizado por varios edificios, licenciado Raúl. Y todo, pues, está normal en esta casa de estudios. Lo que puedo informar desde este lugar, vamos a una breve pausa. Luego retornamos con más de la entrevista con el licenciado Raúl Valladares y sus distinguidos invitados. Bien, antes de continuar, quiero recordarle a los hondureños tienen dos pasiones, la política y el fútbol. Vamos a transmitir mañana desde las 2.30 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal, allá en San Pedro Sula, uno de los clásicos del país, Maratón frente a Olimpia. Vamos a iniciar a las 2.20 la transmisión para ver el partido comienza a las 3.00 desde las 2.20. Canal 11 tendrá la antesala del partido entre Maratón y el Club Deportivo Olimpia en el Yankel Rosenthal. En el Marcelo Tinoco el partido es a las 3.00, el domingo. Vamos a empezar a transmitir desde las 2.30, haremos la antesala. El partido, repito, es en el Marcelo Tinoco entre el Real Minas y el Vida de la Ceiba. El Real Minas es el club recién ascendido. Saludo a los dueños del Real Minas, buenos amigos, a los Gerardos que están con nosotros también. Real Minas y Vida, usted lo puede ver a través de Canal 11 a partir de las 2.30 del día domingo. El partido es a las 3.00 de la tarde y el sábado, el sábado en la noche a las 6.30, estaremos con la MLS Chicago Fire, donde jugó un hondureño, Iván Guerrero, en frente al Red Bull. Todo esto lo va a poder vivir el deporte. Si usted es amante del fútbol, siga la señal de Canal 11 este fin de semana. 2.20, Maratón Olimpia en el Yankel Rosenthal el sábado. En el Marcelo Tinoco a las 2.30 del domingo empezamos la antesala del partido a las 3.00. Real Minas, Vida y Chicago Fire Red Bull por la Liga de los Estados Unidos a las 6.30. Rápidamente voy a ir con mi compañero Roldán Barahona. Bueno, Roldán, ¿cómo está el Marcelo Tinoco para volver a tener partidos de Primera División de Honduras en el oriente del país, en la bella ciudad de Danlí? Roldán, buenos días y adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días a todo nuestro país que nos ve, por supuesto, a través del foro La Entrevista. Vea que, bueno, ha estado trabajando mucho la gente del Comité Pro Instalaciones Deportivas aquí en Danlí, Comité Pro Estadio, y para tener el estadio Marcelo Tinoco de manera adecuada para albergar partidos de Primera División. Hace mucho tiempo que no hay partidos de Primera División aquí en Danlí. Vea usted, licenciado Raúl, que desde que estuvo el desaparecido Necaxa, que adoptó como cancha local el Marcelo Tinoco, pues no ha habido partidos de Primera División. Y es un evento muy importante el hecho de que estén retornando los partidos de Primera División, pero sobre todo que el equipo Real Minas haya tomado la determinación de tomar como casa el estadio Marcelo Tinoco. Voy a presentarles la entrevista que recabamos con el licenciado Wilmer Andrade. Él es el encargado, el coordinador del Comité Pro Estadio acá en Danlí, y nos habla de todos los trabajos que se han estado haciendo en cuanto al reacondicionamiento del estadio Marcelo Tinoco. Escuchemos a Wilmer Andrade. El estadio, pues hemos estado trabajando en algunas reparaciones menores que se necesitan para tenerlo listo para un evento de esta naturaleza. El estadio Marcelo Tinoco, pues durante muchos años, desde que se construyó, ha albergado partidos de Liga Nacional de Primera División. Y pues en esta ocasión, pues nos hemos enfocado bastante en el tema de la cancha, pues tener una cancha en condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol. Que los camerinos estén también en condiciones adecuadas, apropiadas para los atletas. De igual manera, pues para la comodidad de los aficionados que puedan visitar el estadio Marcelo Tinoco. Sí, en definitiva, pues una de las limitantes que tenemos en el estadio Marcelo Tinoco, pues es sin duda el sector de graderías, que ya anteriormente pues había sido construido de madera sus graderías y pues definitivamente han colapsado muchas de ellas. Se trae ya un proyecto de construcción de nuevas graderías de concreto, y pues ya poco a poco vamos a ir cambiando la cara de este estadio. Así es que creemos pues que la afición pues debe de estar segura, y los visitantes también de que podemos tener pues un espectáculo digno de los danilenses, de Primera División, con todas las garantías necesarias, medidas de seguridad, y sobre todo pues donde se pueda jugar un partido de esta naturaleza en una cancha apropiada pues para el desarrollo del fútbol. Bien, licenciado Raúl, pues se espera que haya respuesta por parte de la afición aquí en Danlí en relación a llenar el estadio Marcelo Tinoco con este partido debut del Real Minas acá en Danlí en contra del Vida de la Ceiba. Voy a retornar entonces con usted a Estudios de la Entrevista ahí en Ciudad Capital, Tegucigalpa. Bien, gracias a mi compañero Roldán. Roldán, por cierto, yo recuerdo hace muchísimos años cuando todavía era comentarista de fútbol, iba al Marcelo Tinoco a transmitir los partidos del Superestrella cuando era comentarista del HRN. Gratos recuerdos de esos partidos que transmitía desde el Marcelo Tinoco. Recuerden, el domingo estaremos ahí desde las 2.30 de la tarde, el partido es a las 3 Real Minas Vida. Mañana estaremos en el Yankel Rosenthal de las 2.20 de la tarde para el partido de las 3 de la tarde Maratón Olimpia. Volvemos al tema, voy a leer, me escribe un maestro por su seriedad, voy a leer lo que él ha dicho, me ha escrito sobre este tema de la universidad. Buen día Raúl, muy buen programa. Lamentables las agresiones, disparos de intimidación contra estudiantes y las agresiones entre estudiantes. La violencia no puede ni debe justificarse de ninguno y otro lado. Sin embargo, ahora que el reglamento electoral ha sido consensuado, que los estudiantes expulsados han sido reincorporados, ha cambiado el motivo de las tomas. Se pregunta, ¿es la toma de edificios públicos y la pérdida que esto conlleva la única forma de protestar? Yo fui agredido físicamente por dos estudiantes del MEU el año pasado. También tengo un video y opté por no llevar más lejos la denuncia en el comisionado universitario para no escalar el conflicto. La violencia debe parar en algún momento que las dirigencias y los invitados den el ejemplo. Estoy atento al programa. Es importante mostrar cuál es la posición de ambos lados. Por algún momento, ambos lados son intolerantes, me dice un catedrático universitario. Rápidamente, ¿qué dice la red de Fabricio? Por favor, unos a favor y otros en contra. Acércame eso, por favor. Gracias, Evo. Bueno, David, señores MEU, sin duda un movimiento político, repudio la actitud. Bueno, si van a referirse a la gente, a los compañeros que están aquí, son estudiantes, no son vagos. No tienen más que hacer y ese partido político al que pertenecen jamás va a llegar al poder mientras continúen con su actitud destructiva. Rolando aplica, ¿no? Queremos cambiar Honduras. Estudiemos, no copiemos exámenes, no robemos y dejemos de votar por corruptos. Seamos los buenos hondureños del mañana. Dame los otros. Cristian Elvir, que haga una consulta interna con esos fondos que les donan a ver qué quieren los estudiantes, si clases o relajo. Leónel Irías, ¿cómo les ve la cara a esos muchachos del MEU que no les interesa que los demás se superen? Quieren que todos los estudiantes sean maletas como esos dos. José Luis Gómez, esos no quieren estudiar. Hoy van a protestar por el aumento de una empira a la cerveza. Esos son unos resentidos sociales y que con excelencia académica lo dudo. En otro lado, no reprobarían exámenes. No está bien escribir eso. No tienen visión. Son, bueno, que protestan. Díganme, aquí voy a preguntarles a Gabriela y a Alan primero. ¿Cuál es la propuesta que le hacen ustedes al rector? Ya vimos que la universidad está operando correctamente. Giovanni Villalobos visitó varios edificios de las diferentes facultades y ha dicho que las clases están normales. ¿Cuáles son las propuestas que van a hacer ustedes a las autoridades universitarias? Que también el rector lo dijo, lo pasamos anoche. No sé, no sé, si tenés ahí, buscate, anoche en el noticiero, pasé la declaración del rector, con su posición, estuvo en el Congreso Nacional el rector de la universidad. Busquen esa nota para ponérsela a los muchachos de lo que ha dicho el rector. Pero, entonces, la postura de ustedes, la posición, ¿cuál es en este momento? Bueno, nosotros estamos pidiendo básicamente un acercamiento con él para sentar las verdaderas bases de un acercamiento, un verdadero diálogo. Porque sabemos de que él, como representante de la institucionalidad, debe de ser el representante de la universidad y, por lo tanto, representante de los y las estudiantes, ante las peticiones que tenemos, que además de ser peticiones justas, son peticiones legítimas. Las peticiones que tenemos son, número uno, la rebaja al impuesto de los combustibles. Número dos, estamos exigiendo la creación de una boleta estudiantil, no solo para el sector universitario, sino que para también la educación media. Y número tres, estamos exigiendo también retrotraer el precio del pasaje, es decir, que el aumento que le dieron de 1 lempida y de 2 lempidas quede sin valor y efecto, porque sabemos de que eso afecta directamente la economía del país. Estamos viendo un estudio donde 80.732 estudiantes de educación media son reprobados. Y una de las principales causas es por las situaciones económicas que vive el país, porque esto favorece a la deserción escolar y, por lo tanto, favorece o perjudica a los grupos minoritarios, a los grupos que son más marginados en el país. Entonces, cabe destacar algo que nosotros siempre le hemos dicho en todos los espacios, de que es lamentable, ¿verdad?, que no empecemos a construir y empecemos a debatir en cuanto a lo que la academia nos forma. Que estamos también, de una u otra manera, exigiéndole a la academia que de verdad forme personas pensantes, que de verdad forme personas que no sean dogmatizadas, que no sean instrumentalizadas bajo un sistema tan opresor, que nos tiene tan reprimidos. ¿Cómo es posible que dos millones y medio a nivel nacional nos movilizamos diariamente en transporte, en el transporte público? Ese es un estimado de las investigaciones que nosotros hemos hecho. Dos millones y medio de personas. Y esto representaría, por ejemplo, si el aumento, si esas dos personas solo pagaran los dos lempiras de aumento, serían alrededor de diez millones de lempiras. Los que nosotros estamos pagando de un aumento, de que claramente afecta al bolsillo de los, no solo de los estudiantes, sino que de los hondureños. El compañero mencionaba de que nosotros hemos, con nuestros actos o los compañeros, hemos reducido la comunidad estudiantil, pero hay una investigación donde en el año 2007, donde se implementa la prueba de actitud académica, antes de implementarla había una cantidad de 90 mil estudiantes en la universidad. Después de que se implementan las reformas a la universidad, como la normativa académica y la prueba de actitud académica, se redujo a 60 mil la cantidad de estudiantes. Eso es lo que deberíamos de estar debatiendo aquí. ¿Por qué la universidad responde a los intereses del sistema, del sistema político, del sistema económico actual? Porque, por ejemplo, la primera reforma que se tuvo en la universidad, que era lo que estaban técnicos mineros y técnicos bananeros, ¿para qué? Para responder a los intereses políticos de las personas que estaban en el poder. Entonces, creo que ese es el debate que deberíamos de estar entrando aquí. Y vuelvo y repito, las tres peticiones, hemos hecho un mapeo de cómo está la situación en la universidad y cuál es el sentido y pensar de los y las compañeras, y no solamente de los compañeros de los hondureños, y creen que estas son causas justas. Y más que causas justas, son causas legítimas. Porque, ¿cómo es posible? Que nosotros, el precio del petróleo a nivel mundial es el mismo. Y que tenemos uno de los combustibles más caros de Centroamérica. Tenemos, por ejemplo, la canasta básica arriba de los 12.000 lempiras. Y una realidad que el FOSD publicó, donde las familias hondureñas solo perciben alrededor de 5.700 lempiras. ¿Y qué tienen que hacer ellos para poder conseguir? Entonces, ahí es donde genera la inmigración, la deserción escolar, y eso es a lo que contribuye. ¿Los manipulan a ustedes, gente de Libre? Porque les hacen ese tipo de acusaciones, por eso los he traído aquí también. Y les pregunto, ¿ustedes tienen relación con los dirigentes, con las autoridades de Libre, como se les menciona? Bueno, hasta José Luis aquí dio a entender que ustedes eran parte de Libre. No, bueno, en ningún momento. Yo, por ejemplo, no milito dentro del Partido Libre. Cabe destacar también de que, bueno, ahí leí un comentario que decía, Excelencia Académica, no creo, ¿verdad? Y vemos con el tipo de ortografía que escriben estas personas y no es culpa de ellos, es culpa de un sistema que nos está robando todo. Nos está robando la educación, nos está robando la salud, y aquí nos dedicamos a atacarnos entre las mismas personas, entre el mismo pueblo, y no atacamos al sistema como tal. No me creen que soy Excelencia Académica, puedo dar mi número de cuenta. ¿Cuánto es tu índice? Mi contraseña de 81. 81% es mi índice. Y cabe destacar eso, de que nosotros no nos gusta sacar esto a la luz pública porque tampoco consideramos que un número define a la persona. Las capacidades no se definen por un número. El sistema nos hace creer que desde que entramos a la escuela, nosotros somos un número. Somos un número más para el sistema, y eso no lo podemos seguir replicando. Ya te doy, solo le doy primero a Gabriela y luego a usted. Creo que acaba de destacar también de que la afinidad política que se involucre cuando estamos fuera de la universidad, no tiene por qué involucrarse y ser anexada cuando estamos en una lucha estudiantil. Por favor, seamos realistas. Acaban de pasar las elecciones. O sea, que si se votó por algún candidato en específico, significa que nos está sustentando, significa que nos está ayudando. Seamos realistas porque somos estudiantes, pero también somos ciudadanos. Entonces también les tenemos que, por ser parte del movimiento estudiantil universitario, se les va a quitar el derecho al sufragio. No lo creo. Y me extraña que estudiantes de derecho vengan con este tipo de fundamentos porque no es posible que estén involucrando una afinidad política con una lucha estudiantil. ¿Verdad? Todo ser humano es político. Me imagino que entonces ustedes, por ser simple y sencillamente, por ser estudiantes, no fueron a votar. Dejaron sus votos en blanco. ¿O qué fue lo que hicieron? Porque realmente no es posible que estemos vinculando solamente en eso. Y en eso se ha centralizado que somos marionetas. ¿Verdad? Solamente por decir, sí, yo voy a favor de X candidato político. O yo, sí, a mí me gusta la ideología o la teoría que tiene X partido. ¿No? O sea, realmente vamos a fundamentar que una lucha estudiantil se da solamente porque un estudiante votó por un partido político. No lo creo. Creo que estaba demasiado corto ese pensamiento. Les repito, si tuviéramos financiamiento de algún partido político, porque aquí la política, bueno, los partidos políticos en sí, tienen el suficiente dinero para que estemos totalmente bien. Y no estaríamos haciendo tanto desgaste, tanto físico como emocional, por una lucha social. Y si quisiéramos vincular al partido, creo que sería evidente, sería notorio. Así que, como estudiantes de derecho, de verdad les exijo que respeten la ideología política que tenga cada estudiante. Bien, Nelly y luego José Luis. Primeramente, en el video que mostró José Luis de 19 segundos, se puede apreciar que en un momento un muchacho que tiene su rostro cubierto dice fuimos los principales en la barricada del año pasado. ¿Qué pasaron en la barricada del año pasado? Se puede sacar una cronología y un entendimiento de lo que él quiere dar a entender. Fuimos los principales. Y independientemente haya sido en un acto delictivo o en un acto violento, ya sea en apotaciones o haya sido en un universitario, igual fueron actos reprochables, violentos. Segundo, acceso a los estudiantes universitarios, acceso a la universidad. O sea, miren, nadie les cohibe el derecho a estudiar en la universidad. Tienen tres oportunidades. Existe lo que es filtración. Filtración. No les niegan el derecho. A nadie le dicen, usted no puede hacer el examen de admisión. A usted no le dicen, no, por ser usted no va a hacer examen de admisión y no va a acceder a la universidad. Tienen la oportunidad de hacer el examen. Tienen la oportunidad, yo que sepa, en ningún caso, porque ahí sí se estuviera violentando un derecho. Existe lo que es filtración, porque si no, se da el caso que llegan estudiantes como ha existido durante toda la historia hondureña, que pasan que 10 años, 20 años, en una carrera de 4, 3 años, si es un técnico, y no se gradúan. Y el único propósito es estar ahí. Estar ahí. No se le violentó ningún derecho. Siguiente. Dice, presidente usurpador. Miren, jóvenes, ustedes pueden tener su criterio propio, yo puedo tener mi criterio propio, y yo puedo decir lo que yo quiera, pero reconocido está el señor presidente, que está, no lo estoy defendiendo, no, por favor, no vayan a pensar eso. Reconocido a nivel internacional, y lo pueden buscar, él está. Seguido, los disparos. Los disparos, ustedes me pueden decir, usted no pudo estar ahí, no puede ser un testigo ocular, no, no lo soy. Pero es evidente en el video, en ningún momento yo miro personas despavoridas corriendo. Yo, no miro el bien jurídico, que se corre peligro ahí, es la vida, se supone. Es más, en el video se puede apreciar, en el segundo, que los jóvenes hicieron, ¡oh! como un grito así, en son de burla, en son de chiste. Ese automóvil, les voy a decir, ese automóvil, yo reprocho al 100% y totalmente las actitudes, las actitudes de odio, las actitudes que denigran a la persona, y esa persona hizo mal, hizo mal porque hizo mal, yo no lo estoy defendiendo, ni digo que ustedes fueron más o menos agredidos. Pero en el caso de que ustedes dicen, nosotros fuimos agredidos, nosotros también, no se trata de quién más, sino de que aquí todos somos víctimas. En el momento que ustedes dicen, no se trata de una pelea de estudiante contra estudiante, sí, no se trata de una pelea de estudiante contra estudiante, por eso mismo les digo a ustedes, ¿por qué nos atacan? ¿Por qué nos atacan de esa manera? Ustedes dicen, no, ustedes nos están atacando. No, nosotros no los estamos atacando. Y sí, yo soy una estudiante de Derecho, soy una estudiante que tengo voz y voto, gracias a Dios, tengo voz y voto, pero sé que hay muchos de mis facultades que han de pensar diferente, se los hago entender. Y otra, que no les extrañe, que no les extrañe que la mayoría de la facultad, gracias a Dios, nosotros tenemos el estudio, el estudio, nos estamos preparando para eso, y por eso hablamos con fundamentos. Ustedes dicen que nosotros no tenemos fundamentos, nos abocamos al Código Penal, nos abocamos a la Constitución, nos abocamos a los reglamentos, lo que nosotros les estamos diciendo. Ustedes no están conviviendo de nuestro derecho, de nuestro derecho de estudiar. Siguiente, las propuestas, las propuestas que ustedes están pidiendo. Miren, jóvenes, yo estoy al 100% totalmente de acuerdo de que fue abrupto el aumento, no digo que no, pero ¿le compete a la universidad resolver esto? No, no le compete. ¿Saben qué propuesta? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Actividades sociales. Cuando hablamos de actividades sociales, estamos hablando de lo que realiza la universidad. Y sí se puede identificar la universidad con la sociedad. ¿Cómo? Con actividades pacíficas. ¿A quién le corresponde resolver esto? Al Poder Ejecutivo, por medio de las secretarías, en el área administrativa, le corresponde a lo que es ser el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Ustedes pueden abocarse a esa secretaría. No les pueden cerrar las puertas. Ustedes pueden llevar sus propuestas. Le corresponde a la universidad atender asuntos de la universidad. Yo no digo, yo soy hondureña, yo utilizo lo que es el transporte público y también utilizo el transporte personal y sí me siento afectada, pero no le compete a la universidad y menos de la manera en que lo están haciendo. No le compete. Deberían de agotar otras instancias, cosas que no realizan. Seguidamente, me voy a lo de los partidos políticos. Yo respeto a su partido político, yo tengo el mío, en realidad voy a lo que a mí me parece justo, no tengo un color. Somos seres políticos por naturaleza, políticos por naturaleza, pero eso no significa que van a involucrar la política en la universidad. Cuando ustedes dicen, no somos financiados, yo quiero recordarles cuando hubieron las tomas que hubieron personas que se quedaban durmiendo ahí, sí, sí les pagaban, sí les pagaban. Ah, y por cierto, cuando ustedes dicen, ustedes no tienen ningún tipo de prueba, existe lo que es la prueba testifical, yo soy una testigo, yo puedo dar fe, puedo dar promesas de fe ante un tribunal de lo que estoy diciendo. Entonces, otra cosa, ¿cómo es posible que les daban comida los tres tiempos? ¿Quién las pagaba? No sé, no sé, la verdad. Hay cosas que se evidencian, hay cosas que se evidencian. Acaba de decir que sabía y ahora que no sé. Entonces, ¿cómo es posible? Yo dije, yo dije. Este es fundamental, compañera, a eso nos referimos. Bien, por tiempo. Por eso es idea. Sí, debería tener tanto su lenguaje como su idea. Ajá. Porque se contradice. Cuidado con lo que usted dice, joven, de la contraseña, porque le pueden cancelar las clases, le pueden hacer un desastre, entonces, tenga cuidado con eso si la quiere dar de la. Tengo un amigo personal, muy personal. Este joven es una persona que ha venido luchando para salir adelante, es una persona que viene de muy, y muy abajo, entonces, él ha salido adelante y a él nunca se le volvió la oportunidad y él puede dar fe y todo lo que ustedes quieran decir. La semana pasada, yo estaba en el edificio D1 y en el F1, gemelos, tiraron una bomba. ¿Quién se dice que fue? Fue un diputado y hubieron fotos y videos, no las ando. Solo voy a decir el apoyo, el apoyo de ese diputado, El Grillo, si tienen idea de quién fue. Gilberto Ríos. Entonces, bueno, otra cosa. Por tiempo, por tiempo, miren, a mí me gusta leer los editoriales del expresidente Carlos Flores, hoy lo titula Estudiantes, Universidad y Transporte. La entrada del editorial dice cómo hablar con las paredes, no escuchan, por más que se les dé consejos, así se sucedió con la alcaldía capitalina, subió la tasa vehicular, no algo moderado, sino un incremento despiadado y pendiente quedan los bienes inmuebles. Se revolvieron los taxistas, pero en una negociación se dieron con la promesa que ellos les reducirían la tarifa. ¿Solucionó esto el problema? Se pregunta el ingeniero Flores, no. Más adelante él habla del tema de la universidad y dice así este editorial del ingeniero Flores es el de hoy con las negociaciones que realizaron con transportistas para abortar el paro ¿piensan que quedó resuelto el problema? Se vuelve a preguntar las primeras reacciones se dieron en la universidad los encapuchados que apoyaban los paros cuando los engancharon que era para rebajar el precio de la gasolina ahora con el aumento al pasaje vuelven a armar molote esta vez contra los transportistas incluidas peticiones de su agenda universitaria acusando a los quejosos de subversivos no los van a tranquilizar lo que empieza con un reclamo en el camino se le va sumando otros hasta que se generaliza el descontento en la medida que se agregan más estudiantes lleguen los políticos metidos a hurgar el conflicto a ver si con o cote encienden el fuego lo chiquito se hace grande el rector interino de la universidad lamenta que sea un problema ajeno a la autoridad universitaria porque tratándose de rebajas al pasaje no pueden darle órdenes al transporte se ofrecen de puente para mediar no son creativos se casquetan en un hoyo sin ver el horizonte ni escuchan consejo en este espacio editorial cuando el lío de los paros y de las trancas sugerimos varias salidas el transporte es una actividad estratégica la han concesionado exclusivamente a las particulares erróneamente hablando de un transporte público pero no es público ni la autoridad municipal ni la nacional operan los medios de transporte otra sería la historia si el país o la capital dispusiera de tranvías trolebús ferries ferrocarriles suburbanos metros o una red ferroviaria con mejor servicio y pasajes más cómodos a los estudiantes a los discapacitados y a los viejitos de la tercera edad dice voy a terminar esto y a los viejitos de la tercera edad y la cuarta edad pero eso no existe ahora que el rector interino de la universidad alega que es un problema ajeno en realidad no lo es porque de las amplias transferencias que recibe el estado en vez de gastar en cosas cosméticas no compran una flotilla de buses como servicio a los estudiantes y con tarjetas le subsidian el pasaje eso ya sería una especie de transporte casi público aunque operado por la universidad nacional pero obviamente está financiado por el estado si por otro lado el gobierno adquiriera otra flotilla de buses bonitos también con pasajes más baratos a los estudiantes ya no sólo a los universitarios sino a los otros niveles educativos pagando el subsidio que dan ahora al transporte particular eso sería el inicio de un sistema de transporte público nadie ignora el beneficio colectivo de la competencia aparte que por esa ruta si estaría dando solución definitiva al problema de transporte creen que alguien haga caso a estas sugestiones se pregunta el ingeniero Carlos Flores en su editorial de hoy escucho a José Luis para finalizar muchas gracias yo quiero enfatizar brevemente en algunos puntos en primer lugar nosotros no estaríamos acá si no existiera una lucha universitaria a la que nos vemos obligados estamos siendo atacados la mayoría de estudiantes universitarios y nosotros nos vemos obligados a defendernos estamos siendo atacados por un movimiento político minoritario violento intolerante absolutista intransigente que se hace denominar movimiento estudiantil universitario que no es integrado enteramente por estudiantes el MEU como se hace llamar no construye obstruye hay una frase que está en una de las aulas de la universidad de derecho que está escrita por Tomás Bula dice cuando se nace pobre estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema estudiar para nosotros que nacemos pobres que somos una inmensa mayoría en este país es el único medio que tenemos para salir adelante sin delinquir porque es la forma en que podemos realizar proyectos de vida casarnos engendrar hijos tener una esposa o un esposo construir una empresa poner un negocio poner un bufete ser parte de una institución pública ser parte de una institución privada los que estamos estudiando en la universidad nacional autónoma de honduras que somos el 1.12% de la población de este país hemos tenido que salvar muchos obstáculos y ahora tenemos que enfrentar un movimiento terrorista dentro de la universidad yo les digo a mis compañeros no claudiquemos esto solo nos hace más fuertes y nos prepara para la vida el hecho de tener que enfrentar situaciones económicas sociales familiares y ahora tener que enfrentar y vencer a un movimiento terrorista eso solo nos fortalece es parte de nuestra formación también sabemos de que el MEU en este caso solo le hace falta generar muertos dentro de la universidad entonces va a encontrar un argumento para justificar los muertos en este caso los representantes de la universidad en este caso el actor no puede el rector otorgar ningún irse en contra perdón ni resolver el problema del transporte con eso yo quería finalizar que el norte nuestro son las elecciones universitarias en el tercer periodo académico dígale a Nelly que ya puede pasar por 50 limpiras ahí en la sede con mi abuela saludo Raúl falsas acusaciones de los muchachitos cachurecos saludos a los estudiantes dice don Gilberto Ríos nos vamos gracias a todos ya no hay tiempo gracias a ustedes feliz viernes sigan con canal 11 saludo Raúl Gracias por ver el video.